Hola a todos y a todas, por aquí Miss Catalina, bienvenidos al video explicativo de la guía número 5 de inglés para cuartos medios. Objetivo, leer comprensivamente e identificar ideas generales e implícitas en los textos leídos. Habilidades, Reading and Writing. Objetivo de aprendizaje número 1. Pre-Reading, ítem 1. ¿Sabes de alguien que haya vivido alguna experiencia paranormal? ¿Crees en ese tipo de cosas? Responde a estas preguntas en inglés. El texto a leer es The Peace and the Plenty Inn. Bueno, ahora solo debes leer el texto. Ítem 3. Busca en un diccionario o en internet la traducción al español de las siguientes palabras. Ítem 4. Lee las oraciones y escoge la alternativa correcta. Debe tener sentido con lo leído en la historia. Ítem 5. Escribe tu propia historia de terror. Máximo 5 líneas y mínimo 3 líneas. Usa tu creatividad y escribe en inglés. Recuerda que para cualquier duda o consulta te dejo aquí en nuestros Instagram por si quieres conversar y solucionar tus dudas. ¡Good luck! Buena suerte en esta guía. Ponle todo tu empeño, esfuérzate, concéntrate y ya queda poco. Mucho ánimo. ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias por ver el video!